La productora social de comunicaciones PSC presenta Con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno Muy buenos días, cordial saludo y qué rico iniciar este sábado En compañía de todos los televidentes del Valle del Cauca, de Colombia y del Mundo Quienes también nos ven a través de www.psctelevisión.com Como es costumbre ya hemos preparado las noticias más importantes De las últimas horas registradas por PSC Televisión Y se las traemos a esta hora para que pueda iniciar sus mañanas bien informados El cuerpo de bomberos del municipio de Tuluá tuvo que atender un incendio Que se registró en horas de la tarde de este viernes En la carrera 20A con calle 33 del barrio Sajonia Allí los voluntarios sofocaron las llamas que consumieron la totalidad de una habitación de una residencia A ver, hacia las 3 y 50 de la tarde se recibió el reporte de un incendio estructural Producido en una vivienda en el barrio Sajonia Cuando llegamos al sitio encontramos que la habitación ya había sido totalmente consumida por la llama Simplemente hicimos labores de refrigeración Y evitar que el calor se pudiera transmitir hacia las habitaciones aledañas Porque ya la habitación está totalmente consumida Hasta el momento se están adelantando las investigaciones Para intentar esclarecer las causas del incidente Aparentemente fue un cortocircuito Sin embargo no te podría decir la veracidad de esa información en este momento Afortunadamente este siniestro no dejó como saldo pérdidas humanas El reporte es simplemente de daños materiales En el momento no tenemos registro de víctimas para este incidente Requerimos alrededor de 6 personas y una máquina extintora Un nuevo hecho de sangre alteró la calma de los habitantes del municipio de Bugalagrande En la noche de este jueves El hecho se registró exactamente sobre la carrera quinta con calle Primera C En el sector conocido como la Curva de la Virgen Hasta allí llegaron sicarios quienes desenfundaron un arma de fuego Y la accionaron en repetidas oportunidades en contra de la humanidad De un hombre de 35 años de edad Quien logró ser identificado como José Eduard Murillo Gómez Natural de dicho municipio En un intento por salvarle la vida De inmediato ciudadanos trasladaron a la víctima hasta el hospital de la localidad Pero lamentablemente debido a la gravedad de sus heridas Falleció minutos después Las autoridades realizaron las pesquisas pertinentes Y ya avanzan en las investigaciones con el propósito de esclarecer los móviles de este hecho Y dar con el paradero lo más pronto posible de sus autores Muy lamentable este hecho para informar a la ciudadanía En vida pública en el municipio de Bugalagrande Se nos reporta de un lamentable hecho En donde cometen homicidio a una persona de 35 años Con unos impactos de bala En este momento nos encontramos juntos con las unidades de investigación Realizando todas las labores propias para poder adelantar la investigación Y llevar a feliz término los responsables de este hecho Nosotros estamos a la espera de todos los datos que estén suministrando Por parte de las unidades judiciales Ya estaremos al pendiente del esclarecimiento de este hecho Bueno, muy importante informar a la ciudadanía en general Que en el transcurso de esta semana se han realizado Un total de 18 capturas por diferentes delitos Podemos resaltar la actividad tan importante que han realizado Las unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes En conjunto de todas las especialidades Podemos informar de la recuperación de unos elementos Unos vehículos, una motocicleta, un vehículo automotor Un equipo de telefonía móvil Entonces estamos realizando ese trabajo tan importante Aquí en la comunidad, aquí en nuestro municipio Para brindarles a ustedes seguridad En un aparatoso accidente de tránsito en el sector de Tres Esquinas Falleció una joven de 18 años de edad Identificada como Daniela Rivera Rojas La joven quien iba a bordo de una motocicleta Fue trasladada a un centro asistencial Pero lamentablemente no resistió la gravedad de las lesiones A esta hora las autoridades intentan esclarecer estos hechos La administración municipal en cabeza del secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián Se pronunció frente al futuro del predio Donde funcionaba la antigua rayadora de yuca Aclarando que el mismo será recuperado Para la construcción de un centro de desarrollo infantil Con el fin de beneficiar a los niños De los barrios San Antonio, Santa Rita del Río Popular, la inmaculada y sus alrededores Allí se albergarían niños de 0 a 5 años Bajo todos los requerimientos y exigencias Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Es que en la rayadora de yuca como se conoce en este lugar Desde el año 99 cuando se presenta el desplazamiento En la zona amoyantallosa de Tuluá Pues este sitio por la administración de la época Fue adecuado para albergar las personas Que fueron objeto de ese desplazamiento A partir de allí Esa administración y las siguientes Empezaron a hacer todos los trámites administrativos Pertinentes para lograr beneficios a esa población Y hoy por hoy Encontramos que existen 16 núcleos familiares De los cuales en su gran mayoría Han recibido los beneficios del Estado Los subsidios como tal para adquirir una vivienda digna Pero que de manera inexplicable Hoy todavía continúan Ocupando este lugar Que es un lugar público Que es un lugar del Estado Dialogamos con el líder comunal de este lugar A quien indagamos sobre las afirmaciones De la administración municipal Y esto nos dijo Creo que desconocen los casos de la rayadora de yuca Aquí tenemos unos casos muy especiales Donde el caso que supuestamente hablan Del señor que tiene su vivienda Compró, arrendó y volvió, vendió Es cierto Pero nosotros no somos los competentes Como compañeros de hábitat Para decirle a él Vaya, se desaloje Para que no desperjudique a la demás gente Aunque en la reunión Realizada en el auditorio de empresas municipales No se llegó a un acuerdo consensado Con las familias que residen en el lugar El funcionario expresó de manera enfática Que este espacio Será recuperado por la alcaldía Porque están dadas las condiciones Para que las familias se reubiquen En otros lugares Y pues indudablemente allí corroboramos Que lo que hay es un confort Hay una tranquilidad Y una comodidad Porque no se paga Ninguna clase pues de alquiler Yo quiero aclarar algo Para que la gente Y el municipio entienda Que nosotros no nos vinimos Ni estamos acomodados Aquí alanto de nosotros Aquí el municipio nos trajo Y por ende nosotros estamos aquí Porque el municipio nos trajo A vivir acá Kitian aseguró que a cinco de estas familias Les fue asignado subsidio familiar Pero no lo han hecho efectivo Dejando en claro que prácticamente Todas las familias Han recibido beneficios del Estado Pero continúan viviendo En la rayadora de Yuca Yo invito al señor alcalde Para que venga al diálogo con nosotros Y le busquemos una solución inmediata Porque es que ya son 16 años Donde hemos tenido amenazas Torturas psicológicas Para todos los niños Y para todos los habitantes de aquí Entonces es muy duro para nosotros Tener que decir Lo que tenemos Y estamos viviendo acá Por eso nosotros Hemos hecho un acompañamiento Y le hemos solicitado De manera permanente La presencia de la personería municipal Que sea garantista Del proceso En el cual vamos a recuperar Ese delote de terreno Sin entrar a atropellar Sin entrar a vulnerar Ningún derecho De estas familias Ni mucho menos De los niños, niñas y adolescentes Que hoy habitan en este lugar El funcionario señaló Que aunque se quieren Concertar la entrega del predio La administración municipal Recuperará estos terrenos Sin atropellar Los derechos de estas personas Esto tras preguntarle Si se estarían tomando acciones De hecho Como el desalojo a la fuerza Nosotros no queremos llegar allá Nosotros queremos un proceso De concertación y de conciliación Para que estas familias Entiendan que Tuluá Requiere una posibilidad De progreso Que ellos son parte fundamental Prácticamente nos están echando A los barrios De aledaños A contra de nosotros Y así no es Creo que nosotros Hemos sido buenos vecinos Con toda la comunidad Que la misma gente De los barrios aledaños Lo pueden decir Tras el terremoto que sacudió Ecuador el pasado sábado Las redes sociales E internet en general Se llenaron de mensajes De apoyo Fotos con la bandera Nacional ecuatoriana Noticias E historias increíbles De salvación Pero también Se han llenado De falsos rumores De alerta Sobre terremotos De igual O mayor magnitud Que se estarían presentando En el suroccidente colombiano Especialmente en ciudades Como Buga y Tuluá Las autoridades correspondientes De evaluar la situación Hoy desmienten Dichos mensajes Que han generado pánico E invitan a la población A mantener la calma El mensaje para la comunidad Es que no Por favor No generen pánico Falso Hoy hay una comunicación Oficial De la Unidad Nacional De Gestión del Riesgo Donde nos dice Que no estamos En ese riesgo Obviamente Estamos en el cinturón del fuego Y estar en el cinturón del fuego Pues implica Que nosotros tengamos Un nivel de peligro Un poco más alto Porque se puede mover La tierra en esta zona Eso no quiere decir Que mañana vaya a temblar O que pasado mañana Vaya a temblar Entonces oficialmente No se puede predecir Si mañana va a haber un sismo Ese es el mensaje Que nos da Nuestro director nacional De la Unidad Nacional De Gestión del Riesgo Dichos rumores son falsos Y carecen de rigurosidad científica Además Las autoridades resaltan Que no es posible Predecir un evento sísmico Ni realizar un estimado De su magnitud Por eso Se invita a no replicar Estos mensajes Que generan zozobra Claro Eso es fundamental A todos los que nos están viendo En este momento Por favor Si recibimos un mensaje Confirmemos De quién es esa fuente Quién emite la información No publiquemos mensajes A la ligera Porque hoy las redes sociales Se prestan Para que cualquier Información que me llegue Yo la replique Y ese replique Pues fácilmente En muy corto tiempo Puede llegar A mucha gente Y lo que eso causa Es alertar De forma falsa A la comunidad Y esa alerta falsa Pues puede generar Otros problemas Otras situaciones Es necesario Que cualquier duda O inquietud Sobre esta situación Sea trasladada A los organismos Correspondientes Quienes los podrán Al tanto de la realidad Si llega un mensaje Y yo no he confirmado Cuál es la fuente Por favor Llamemos a los medios oficiales ¿Cuáles son los medios oficiales? Los bomberos La Cruz Roja La Defensa Civil La Policía La Unidad Municipal Para este caso De gestión del riesgo Son fuentes De información oficial Y confiable Y nosotros A través de ustedes Los medios de comunicación Replicamos esa información Entonces Si yo recibo una información Que la vi en el Face Que me llegó por el WhatsApp Por favor Confirmen esa información Antes de publicarla En redes sociales Está dando Vueltas Un mensaje de audio De un irresponsable Que habla sobre una amenaza Tectónica Que puede generar Afectaciones En parte del país Este mensaje Este mensaje Hay que Tomarlo Y convertirlo En un mensaje De archivo Hay que eliminarlo No hay que darle trámite Pero valga la oportunidad Para hacer un llamado A todos Los que utilizan Redes sociales Las únicas Las únicas Informaciones Oficiales De prevención De atención Y de respuesta Son las que salen Del Sistema Nacional Para Descender De Desastres O de entidades técnicas Como el servicio Ecológico Cualquier información Será tramitada Oportunamente Bajo nuestras redes Y en ese sentido Decirles que El absurdo más grande Que hemos escuchado El tema síndico Es que está dando Vueltas A través de un audio Que un irresponsable Ha colocado A través de sus Mecanismos De información Como ya es tradicional El Colegio Nazaret Del municipio de Tuluá Conmemoró El Día del Idioma Con una serie De actividades Que vinculó A toda la comunidad Educativa Incluyendo estudiantes Docentes Directivos Y padres de familia Esta es una De las celebraciones Que más motiva A los alumnos Dentro de la institución Porque se preparan Y se presentan Una serie de actos Artísticos Que promueven El gusto Por nuestro idioma Y la importancia De hablarlo bien Hoy recordamos A Miguel de Cervantes Saavedra En el Día del Idioma Y en honor a él Hacemos diferentes Representaciones Teatrales Tomando Como autores Importantes A Rafael Pombo Obras de Jorge Isaac Gabo Los muchachos Hoy están Muy motivados Con la celebración Con las actividades Vemos como Vemos como el trabajo En equipo Es supremamente importante Para el Colegio Nazaret Y lo vemos representado A través de las obras De las presentaciones Y de todo lo que tenemos Hoy Durante el colorido evento Los asistentes Tuvieron la oportunidad De escuchar poemas Cuentos Canciones Ver obras de teatro Y darle un estímulo A quienes se han caracterizado Por ser excelentes Representantes Del buen lenguaje Los alumnos Una vez más Dieron una gran muestra De talento Dedicación Y creatividad Esto nos culturiza A todos los estudiantes Porque celebramos Un día conmemorativo Para el país Y pues Todos los estudiantes Nos esforzamos De una manera Muy grande Para llevar a cabo Este evento El proyecto Del área del lenguaje Está haciendo Este día del idioma Muy importante Muy dinámico Con obras de teatro Representando A cada una De las literaturas De este año Hasta la actualidad Como en la antigüedad Es muy importante Ya que comenzamos A aprender Cómo era la literatura Antes Cómo venimos De una generación A otras generaciones Los padres de familia También son tenidos En cuenta En cada una De estas actividades Que se desarrollan En el colegio Nazaret Ellos se sienten Satisfechos Por la forma En que sus niños Y jóvenes Están siendo instruidos Con temáticas Fuera de lo común Que fortalece La capacidad De aprendizaje Particularmente Me gustan Las actividades Porque es un apoyo Y que les estén Inculcando El amor Por el arte A los niños La comunidad Nazarena Del colegio Me parece Que ha hecho Un papel Muy importante Hoy Pues dándoles Actividad Y participación A todos los niños Para que integren Y tengan Así como Amor por la cultura Y agradecemos Al colegio Por tenernos En cuenta Y poder Participar Con los niños Activamente Los docentes De este colegio Invitaron A las otras Instituciones educativas Y a los padres De familia A que apoyen Este tipo De eventos Para culturizar A los niños Para darnos cuenta De la importancia Que tiene Nuestro lenguaje Los aportes Que dan Algunos escritores De las obras Teatrales Y de cada una De las cosas Que podemos observar Hoy El programa De ingeniería Industrial De la unidad Central del Valle Llegó a cabo Una actividad Con el propósito De recibir Información Por parte De funcionarios Del orden Nacional Y regional En el campo De la seguridad Social Asimismo Permitirle A los tulueños Resolver Todas las inquietudes Que se tienen En torno A programas Tan importantes Como el CISBEN Colpensiones Entre otros Nos vienen A actualizar Hacer A darnos Un conocimiento Acerca de lo que es El famoso Programa VETS Que es muy nuevo Queremos que la comunidad Lo sepa También actualizarnos Nosotros Como estudiantes Hacer este tipo De eventos En el que Nuestro principal Objetivo Es dar un apoyo A la comunidad Dar un aporte A la comunidad Algo que nos sirva Que nos visione A un futuro Más claro En dicho evento Se tocaron temas Y se resolvieron Dudas sobre reformas En el programa Del CISBEN Las cuales ya han sido Anunciadas por el Gobierno Nacional Hay tres grandes aspectos Que vienen con el nuevo CISBEN O que buscamos Promocionar con la reforma Del CISBEN Uno Aumentar la abeduría Comunitaria Que la población Tenga los mecanismos Y la posibilidad De hacer un control Y denunciar los casos De fraude Que ellos se evidencien Vamos también a aumentar El número De bases de datos Con los cuales Hacemos cruces de información Para validar y verificar La información Que nos reportan Y tres Vamos a aumentar Y ser mucho más rigurosos Con las sanciones Al fraude Caso que evidenciemos De fraude Caso que se va Con una sanción Ejemplarizante Esos son Tres grandes aspectos Que vamos a tener en cuenta En la reforma Al nuevo CISBEN Por el momento En el país Se están depurando Las bases de datos Del CISBEN Mientras que El director nacional De planeación Simón Gaviria Realiza diálogos regionales Haciendo énfasis En los movimientos De las bases de datos En los cuales Se espera encontrar Muchas irregularidades Y ejecutar sanciones Pertinentes Contra quienes Han querido Engañar al CISBEN Lo que pasa Es que estas personas Han mentido A la encuesta Del CISBEN Donde han dicho Que no ganan O no proveen De ningún ingreso Y se han cruzado Las bases de datos Y nos damos cuenta Que son personas Que están ganando Tres millones Dos millones De pesos Y más Entonces son personas Que pasan a ser suspendidas ¿Por qué? Porque están de pronto Gozando de algún subsidio Entonces en este momento DNP De la base nacional Los coge Y los suspende Y estas personas No pueden acceder A ningún subsidio Que otorga el Estado Yo contesto La encuesta del CISBEN Al momento de contestar La encuesta del CISBEN Estoy firmando Una declaración juramentada Y le estoy dando Autorizando al Estado Para que utilice Esta base de datos Para las diferentes políticas Si me descubren Que estoy mintiendo Puedo ser sometido O puedo ser demandado Por la Nación La plenaria del Senado La plenaria del Senado de la República Aprobó por unanimidad Su cuarto debate El proyecto de ley Del Ministerio de Trabajo Que pretende impulsar El mercado laboral Y el emprendimiento Para los jóvenes De 18 a 28 años de edad Este proyecto Que ahora pasará A sanción presidencial Busca eliminar obstáculos Como la falta De experiencia laboral Y el hecho De que los jóvenes No tengan resuelta Su situación militar Para acceder a algún empleo La ley pro-joven Recoge los componentes Como el establecimiento De incentivos Al emprendimiento Busca definir Mecanismos Estrategias Para atraer a jóvenes Al sector público Y busca eliminar Las barreras relacionadas Con la exigencia De libreta militar Para la vinculación laboral Y de esta manera Adquieran estabilidad Para ponerse en al día Con las multas Sanciones Y el pago De la cuota De compensación militar Estos son algunos Componentes de la ley Las entidades públicas O privadas No pueden exigir Libreta militar Para ingresar Al empleo Y los jóvenes Que no hayan definido Su situación militar Podrán ser vinculados Pero tendrán 18 meses Para normalizar su trámite Y la reducción De edad máxima De incorporación Al servicio militar Podrá ser incorporados Hasta los 24 años De edad Entre otras Para ingresar Estos son los próximos Los principales Los próximos De edad Las paras Estos son los próximos Legislavisan Los próximos El secretario de Gobierno de la ciudad de Tuluá habló sobre las medidas de seguridad que se tomarán en torno al partido entre Cortulvay Nacional, teniendo en cuenta las inoportunas alteraciones del orden público que se han venido presentando en diferentes partidos en todo el país. Bien, el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en el Estadio 12 de Octubre se va a celebrar un encuentro de resonancia nacional, como es el encuentro entre el Atlético Nacional y nuestro equipo, la Corporación Club Deportivo Tuluá. Los antecedentes que tenemos deportivos y de orden público pues nos ameritan hacer un dispositivo de mucha fuerza pública. Hoy Atlético Nacional a nivel internacional es el único equipo de Colombia que pasó a la siguiente fase de la Copa Libertadores y Cortulvay está de séptimo dentro de los ocho equipos que clasifican a los cuadrangulares. Eso significa que la gran prensa nacional y todo Colombia fije sus ojos en el partido del domingo. Pero también los antecedentes de orden público, incluso de alteraciones que se han presentado no solamente en Colombia, sino por ejemplo en el Perú, en el último encuentro que tuvo Atlético Nacional pues generó una cantidad de intranquilidad en el vecino país y nosotros no queremos que esa historia se vaya a repetir en Tuluá. El secretario afirmó además que una de las medidas de seguridad que tomarán será prohibir el ingreso de instrumentos que puedan ser usados como armas y además restringirán la entrada de aficionados que porten una camiseta diferente a la de Nacional, Cortulvay o en su defecto la de la Selección Colombia. Hemos dispuesto unas medidas que le puedan garantizar a la familia de fútbol, a los aficionados, pero muy especialmente a la comunidad aledaña al Estadio 12 de Octubre de que no se vaya a presentar ningún hecho de violencia ni de vandalismo antes, durante y después del partido. Lo que también hemos establecido a través de decretos es que vamos a impedir, como ya se estableció, la presencia de dos barras que han causado siempre dificultades donde Atlético Nacional se presenta en cualquier estadio de Colombia. Fundamentalmente lo que hay que establecer es que se van a permitir ingresos de aficionados con camiseta, los que son hinchas de Atlético Nacional con su indumentaria de la divisa de Verdolaga. Naturalmente los turueños con la camiseta de Cortulvay no se va a permitir ninguna otra clase de camiseta con excepción de la camisa de la Selección Colombia. Tampoco se van a permitir el ingreso de correas, también envases naturalmente de vidrio para cualquier otra clase de medida. Lógicamente, si se toca decirlo sin consumo de alucinógenos, va a ser un control muy estricto para el tema de incautación de armas blancas y el tema de asalucinógenos. La productora social de comunicaciones PSC presentó Con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno. ¡Suscríbete al canal!